Buenas tardes a todos, son las 5 y 5 de la tarde, quería darles un update legislativo de lo que estamos haciendo. Voy a hacer un día sumamente productivo. Por eso es lo más importante. Lo primero, esta mañana logramos que ya el Senado acaba de hacer público el proyecto que identifica los 600 millones de dólares para Puerto Rico y clarifica 5 millones adicionales para algunos estudios en la Isla Mariana. En fondo, por el tsunami. Ese proyecto está ya hoy erradicado, así que el texto está disponible del Senador Perdue con las enmiendas incluidas. ¿Por qué les digo esto? Hoy acabo de ir a deponer al Comité de Apropiaciones en la Cámara de Representantes, donde el Chairman Bishop, y no es el mismo de Utah, es otro, y Fontenberry, donde fui a reclamar los 600 millones de dólares del PAN para Puerto Rico. Pero también el que se nos permite hacer la transición de NAP, que es el programa de asistencia nutricional, o el PAN, a SNAP, que es el programa que tiene el resto de los estados y que aumenta los pagos mensuales. Por ejemplo, Puerto Rico hoy recibe 112 dólares por mes por cada participante del programa de NAP. Si estuviéramos en SNAP, serían 194 dólares en una casa de una sola persona. Y obviamente a medida de más personas, pues más aumentan estos beneficios. Este proyecto también lo reclamé en el día de hoy, al igual que el lenguaje para hacer esa transición. De la misma manera que toda esa información esté disponible en la página web con lenguaje que permita el que todos los puertorriqueños sepan cómo funciona el programa. Y en esa misma vista, donde estuve de deponente, se me informó que ya se están logrando acuerdos entre Cámara y Senado, que lo que se está buscando es añadir dinero adicional por las inundaciones que hubo en el estado de Nebraska. Así que entre mañana y el jueves se debe estar logrando un consenso sobre este proyecto, que es bueno para Puerto Rico porque va a incluir nuestro fondo. Lo segundo, hoy estuve con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Estuvimos en la Casa Blanca, reunida con uno de los ayudantes del presidente, precisamente para ver cómo agilizamos los fondos a los municipios para que se pueda construir la obra y se pueda avanzar el proceso de reconstrucción de la isla. La reunión fue muy buena. Luego aquí estuvimos en la tarde junto al nuevo director de FEMA, al nuevo administrador de FEMA a nivel de los Estados Unidos, discutiendo mi propuesta sobre que se cambien las guías que se utilizan para Puerto Rico sobre definiciones de elementos esenciales o situaciones críticas. Discutimos eso, discutimos cómo agilizar el proceso de reembolso a los municipios. En esa reunión estuvo el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, a quien le agradezco fuera preparado con detalles y propuestas específicas para agilizar ese proceso. De la misma manera hablamos de la inversión de residencia. Luego de estas reuniones tuve también una excelente reunión hace unos minutos con la congresista Donna Chalala de Florida, de la parte sur de Florida, Miami específicamente, donde acaba de endosar nuestra propuesta de estadidad para Puerto Rico, al igual que otras medidas. Así que yo creo que es esto, es una buena ganancia, congresista Donna Chalala, que acaba de auspiciar y endosar nuestras iniciativas a favor de la estadidad para Puerto Rico en un proyecto de ley, al igual que otros proyectos en el área de salud. Así que todavía el día no termina, seguimos trabajando y les mantengo informados más adelante sobre lo que seguiremos haciendo. Así que Dios los bendiga. Gracias.